¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mezquita Televisión. En este espacio deportivo, una hora de duración, vamos a analizar el partido del Córdoba que tiene el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Arcángel. Es una final, lo vamos a analizar con todo lujo de detalles a lo largo del programa. Vamos a analizar esta jornada número 23 y vamos a hablar también de la actualidad cordobesista. Esta semana ha habido fichaje blanco y verde y vamos a hablar del Mariano Vítor, que ya está en Córdoba. Hoy ha pasado el reconocimiento médico, no se ha podido ejercitar con el resto de la plantilla, pero mañana o este sábado sí que va a estar ya con el resto de compañeros. No podrá ser alienado el domingo porque todavía no ha llegado el transfer. Vamos a hablar del partido ante Lucas, de la jornada número 23, de ese fichaje de Vítoros y también de si el Córdoba sigue necesitando más fichajes. Y también hablaremos de atletismo y del filial blanco y verde. Programa denso, con mucha información, reportaje de nuestro compañero Pedro Navarro con su particular desde el sofá. Nos asomaremos a ver la versión de la prensa cordobesa. Mucho a materia, así que Rafael, lo primero, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos vamos a centrar en primer lugar en analizar el fichaje del argentino Mariano Vítoros. Viene de la Tromitos griego, ya es conocido y ha pasado el reconocimiento médico. ¿Qué puede aportar este jugador? ¿Era necesario? ¿Qué análisis haces de él? Hombre, tenemos pocos datos de él. Tenemos una película. Hola, yo he visto ya un vídeo. Este futbolista puede jugar de lateral izquierdo. Nadie esperaba que se firmara un lateral izquierdo, pero... Nadie esperaba, pero era necesario. La baja forma de sigma y el poco rendimiento que está dando este jugador ha obligado a los técnicos a firmar un lateral izquierdo o un carril, según como le quieras llamar, dependiendo del sistema que quiera utilizar. Si utiliza un 5-3-2, pues puede jugar perfectamente de carril en una línea principal de resistencia de tres jugadores. Si utiliza una línea de cuatro, pues jugar de lateral izquierdo. Características, es un futbolista rápido, defensivamente tiene buen concepto de la anticipación y de la interceptación. Y luego tiene evacuación ofensiva que puede aprovechar, puede ocupar y aprovechar los espacios que dejen los volantes de Landa con su movimiento en diagonal por dentro para presentarse por sorpresa en línea de fondo. Yo creo que el Córdoba va a salir ganando porque va a ser más operativa, igual que es operativa la banda de Antoñito, puede ser a un futbolista muy parecido a Antoñito, pero a un futbolista que no olvidemos que ha jugado en la primera división argentina y ahí no juega cualquiera. O sea que tiene expectativas puestas en él. Yo pienso que el equipo puede ser más operativo por banda izquierda, con Galán y con él, y puede presentarse muy bien como se presenta Antoñito y al mismo tiempo el equipo será más operativo por las dos bandas. Y este domingo no, pero ya para el siguiente partido Rafael lo pondría de titular. Yo lo pondría de titular y lo pondría con un sistema nuevo para final de temporada que sería el 3-4-2-1 para mí. Tres marcadores, dos carriles, Antoñito por la derecha y el chico este por la izquierda. Dos futbolistas en medio campo que podrían ser Luso, Edu Ramos y Javi Lara. Dos medias puntas importantes por dentro que serían Javi, Torres, Juli y Torres. 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 De Carrero Derecho, Pedro Ríos. Estaba viendo las imágenes. Pedro Ríos y Juli y arriba pues algunos de los, a ver si firmamos un punto nuevo, Rodri o Pío Bacán. Aparte del jugador que estamos viendo en pantalla de Vítolo, ¿harían falta un par de retoques más? Harían falta un punta, pero yo quiero decir lo siguiente. Todo el mundo, incluso me paran por la calle, es que hay que firmar un punta que meta goles. Muy bien, estoy de acuerdo. Pero que no solo el punta tiene que meter goles. Tienen que meter goles todos los hombres que se presenten por sorpresa. En el fútbol actual, la sorpresa, el fútbol sorpresivo es importantísimo. Y desde atrás, todos los equipos juegan, todos los equipos de élite juegan con un punta nada más. En teoría, en la práctica se presentan los laterales, se presentan los medios volantes, se presentan las medias puntas. Es decir, que se pueden presentar hasta cuatro y cinco. Y por lo tanto, todo eso está para meter goles, no solo el punta. Y esto es importante porque las medias puntas del Córdoba, ¿cuántos goles han metido? Como máximo habrán metido uno o dos. Y los que lleve Juli. Los que lleve Juli, que llevará dos. Los medios volantes han metido uno Borja Domínguez. O dos. Pero esos no son números. El año pasado, Cisco metió once. Fidel en banda metió once. Es decir, que la sorpresa es muy importante. Y aquí, mientras que los hombres de la sala de máquinas y las medias puntas y los volantes de banda no metan goles, no le podemos cargar las culpas todos al punto de referencia. Pues, visto ya algunas imágenes de Víctor, lo esperemos verlo pronto vestido de blanquiverde. Vamos a escuchar al propio entrenador del Córdoba, a Carrión, a analizar al jugador. Bueno, yo lo he visto algunos partidos. Un jugador que abarca bastante campo en la banda. Ofensivamente va muy bien. Tiene buen golpeo, buena salida de balón. Que creo que nos puede aportar cosas. Y por eso se le ha firmado. Y yo creo que nos vendrá muy bien. Nosotros trabajamos viendo el mercado. Un poco yo lo he dicho desde el primer día que empezó el mercado de diciembre. Este es un mercado difícil. Porque al final la mayoría de jugadores que puedes traer lo normal es que vengan de no jugar. O de situaciones un poco raras. Yo creo que lo que hemos firmado está muy bien. Lo que es la línea que seguía desde el primer momento. Yo no creo mucho en revoluciones. De traer siete o ocho jugadores por historia nunca ha ido bien. Ni en este club ni en otros. Cuando haces una revolución muy grande al final son líos. Y no han ido bien a casi nadie. Yo creo que los dos jugadores que han venido han aportado. Que yo estoy contento por eso. Si tiene que venir alguien más pues ya se verá. Pero en principio el club hace su trabajo que es trabajar para ello. Y nosotros lo que tenemos que hacer es los que estamos aquí dentro tratar de sacarlo. Tratar de ganar el domingo. Y pensar en estar en una posición más alta de la clasificación con lo que hay. El lunes hablaremos más detenidamente del mercado de fichajes. Nos vamos a sentar también en la actualidad del Córdoba. Que es que lleva desde septiembre sin ganar un partido en casa. Rafael, hay sí, si eso los jugadores lo notan. Y aprovechando que este domingo juegan en casa se tienen que quitar esa presión. Hay sí, si es una mentalidad muy bajita. Y muy endeble, muy débil. El equipo está muy débil. Y el equipo le hace un gol, pierde la idea de colectividad, se va para adelante, se desorganiza, pierde el orden, pierde el equilibrio, pierde la concentración. Todo esto tiene que volver a hacerlo el equipo. El equipo tiene que ser un equipo concentrado, un equipo equilibrado, un equipo ordenado. Y que si le meten un gol no pierda los papeles. Y sobre todo los fallos defensivos. En Gerona un fallo que a Rafael de Vigibini, el otro día otro fallo. Pero nos centramos en casa, Rafael. Rafael, luego hablaremos de cómo afrontar la filosofía defensiva que tiene que tener el equipo. En casa, tú cuando eras entrenador, ¿has tenido rachas tan largas sin ganar en casa? ¿Y cómo lo afrontabas? Bueno, yo no lo he tenido tan largas, pero realmente pienso que hay momentos malos y que hay que afrontarlos. Desde el primer momento, el domingo, hay que salir con una intensidad grande porque este equipo va a salir con mucha intensidad y mucha presión. Esto es un partido trampa. Esto es un partido que no nos podemos fiar ni un momento porque vaya del pelúrptimo. No, porque es que te gana y te pone los mismos puntos que tú. Entonces, desde el primer momento, hay que estar concentradísimo el domingo. Muy concentrado. Muy equilibrado. No cometer fallos infantiles. Y ya llegará el gol. Y sobre todo puerta cero. Puerta cero porque no nos vayan a coger. Nos vayamos ahí, como nos pasa siempre. Nos desequilibramos defensivamente. Te cogen en una contra. ¡Pah! Y los cuatro futbolistas que tienen ahí, bien Collante, o bien Natalio, o bien Vicente, o bien Yona, te coen y te lían. Y te meten el 0-1 y ya tenemos problemas. Entonces, vamos a partir de la base de puerta cero y ya llegará nuestro gol. Y esto es muy importante, que el domingo se gane. Porque el domingo es un punto de inflexión muy importante. Pues sobre la psicosis de los partidos en casa y que hay que romper esa mala racha de resultados jugando como local, hablaban a Antoñito para la televisión oficial del club. Y también hablaba el propio entrenador esta misma mañana. Sí, no es presión, pero la verdad es que el equipo vestuario está confiado y con ganas ya de ganar en casa. Somos los primeros que queremos darle una alegría a la decisión. Y yo creo que estamos un poquito con ansia de ganar ya. Así que yo creo que esperamos que sea este domingo. A mí nunca me ha gustado el tomar un partido como una final, si no es una final en sí. Pero sí que es un partido importante contra un equipo que ha mejorado con respecto al inicio de liga. Y un partido que no será nada fácil, pero sí es muy importante para nosotros conseguir tres puntos ya en casa. De una vez por todas, tratar de cambiar esa dinámica de casa, sobre todo, y conseguir tres puntos después de dos derrotas. Pues esperemos que gane el Córdoba el próximo partido porque vamos a ver la clasificación, vamos a ver cómo llega en cuadrado de la tabla clasificatoria a esta jornada. Y vamos a analizar la necesidad que tiene el equipo de ganar para no meterse en verdaderos problemas. Y además, recordemos, el objetivo del ascenso, pero ahora mismo, Rafael, lo que hay que hacer es ir partido a partido. Ahora mismo no se puede pensar en ascensos ni en nada. Ahora mismo que funcionen los nuevos fichajes o los nuevos refuerzos y ganar un partido. Vamos a pensar en el UCAM Murcia, vamos a intentar ganarle por lo civil o por lo criminal, ganar este partido, meternos con 26-29 puntos y salirnos un poquito de la quema. Y luego ya pensaremos en el partido siguiente. Porque pensamos en ascenso y en promoción y todo eso, nos vamos a liar. Porque viendo los números, Rafael, 26 puntos ahora mismo el Córdoba, de ganar 29, no se mete de nuevo arriba, pero hombre, no todos los equipos que están ahí en la parte izquierda de la tabla van a ganar. Da un saltito y sobre todo se quita mucho fantasma. Sobre todo que va a darle confianza al grupo, que la autoestima se va a subir. Que es que el Córdoba es que no tiene autoestima ninguna, es que sale aquí nervioso como un flan, nadie la quiere, le tiemblan las piernas y todo esto hay que dejarlo ya. Y vamos a ver si hacemos un gol. Y vuelvo a repetir, no tiene por qué hacer un gol Rodi ni Pío Bacari, si lo hace mejor. Pero que nos punta, Juli tiene que hacer goles, Ríos tiene que hacer goles, Javi Lara tiene que hacer goles, los laterales tienen que hacer goles, en las estrategias los centrales tienen que hacer goles. Es decir, que esto es que no está ocurriendo y esto no es normal. Pues respecto a si es una final o no el partido y también a todo lo que está con Cernieta, la tabla clasificatoria, hablaba Carrión. Tenemos que cambiar algunas cosas, ¿no? El objetivo debe pasar por ganar el domingo y no pensar mucho más allá. Está claro que ahora estamos más lejos de arriba, estamos a más puntos, pero seguramente ganando el domingo lo veamos todo de diferente manera, entonces no tenemos que pasar más allá de pensar en ganar a Lucam, que es lo que tenemos que hacer. Hemos trabajado toda la semana pensando en eso, yo siempre lo hago igual, independientemente de los objetivos que tenga cada uno, yo siempre trabajo para ganar el domingo. Fuera primero o fuera último haría lo mismo, ¿vale? Y he visto partidos de Lucam para hacerles daño, para ver cómo podemos, qué es lo mejor que podemos hacer para ganar y nuestro objetivo, por lo menos el que yo intento trasladar es ganar el domingo y conseguir los tres puntos como sea. Partido a partido, ¿se cambia el objetivo? Si hasta ahora era jugar en la fase de ascenso, estar en primera edición el año que viene, ahora es ir partido a partido y luego ya dirán los últimos partidos de liga a lo que tiene que jugar el Córdoba. Y para meterse de nuevo en la pelea por el ascenso, hay que ganar a Lucam Murcia, un equipo que está metido en la zona baja de la clasificación. Vamos a analizar al rival con la pizarra. Vamos a hacer la radiografía al rival del Córdoba, Ucas Murcia. Rafael, ¿cómo juega este equipo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo va a afrontar el partido? ¿Cómo lo va a afrontar el Ucas Murcia? ¿Cómo está jugando este rival de Francisco? Este rival está jugando, está bien aquí, ¿eh? Perfecto, ahora los técnicos ya cogen la pizarra bien, ahí está. Cuatro futbolistas en la línea principal de resistencia que están compuestos por Tequio, futbolista que tiene, ahora hablaré de las características de cada jugador, Hugo Álvarez, Albizua y Morilla. Estos son los cuatro de la parte de atrás. Juan L. o Juande, Juande, mejor dicho. Y aquí puede jugar un futbolista cordobés que se llama Manolo Sánchez o baja. Pues aquí puede jugar perfectamente Manolo Sánchez, si está bien, puede que lo saque aquí a Manolo Sánchez, un cordobés. Y Juan de Manolo, jugamos por la derecha con Collante, jugamos con Natalio en la media punta, jugamos con Jimé, con el chico este Vicente por la izquierda y arriba Jona. Características de este equipo. Este equipo, desde que lo ha cogido Francisco, el que fue entrenador de la Almería, le ha metido una intensidad bárbara y le ha metido una presión enorme. El equipo empieza a presionar aquí, a presionar a chicas mucho aquí, intenta robar muy rápido y salir a la contra donde estos tres futbolistas te pueden hacer daño. Aunque son tres futbolistas muy veteranos, porque Collante es un futbolista con 36, 37 años, Natalio Iden de Iden, Vicente un poquito más joven pero también mayor. Ten en cuenta que este futbolista, cuando yo era secretario técnico del Granada, jugaba en segunda vez con el Granada. Él, Vicente, Jona este, a Juan el Jaén, a Juan el Albacete el año pasado, también es goleador. Y luego tiene dos futbolistas de mucho trabajo, porque si sale Manolo es un ancla de mucho trabajo, que es un hombre alto que va muy bien en el juego aéreo. Roba y toca, roba y toca, roba y toca y Juan de, es un futbolista que construye bien. Los dos laterales, son dos laterales que juegan muy bien en ataque, tienen mucha vocación ofensiva, Morilla por la izquierda aprovecha los movimientos en diagonal de Vicente para penetrar, para presentarse y aprovechar los espacios aquí. Tequio es un morenito que también tiene una vocación ofensiva grande y se presenta por aquí. Y resulta que este equipo ahora mismo, el domingo ganó en su casa 1-0, tienen mucha morada, van a venir a comérselo y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque es un partido trampa y es un partido que tenemos que ganar. Las características más importantes son estas, entrada de los laterales en ataque, intensidad constante, mucha presión y cuidado con las tres medias puntas estas que son importantes en ataque y con Jona en ataque. El que ha cambiado en los últimos partidos. Sobre todo, Coyante. Pues sobre todo para mí, en intensidad y en presión, que el equipo es más presionante, más trabajador, se dé a la pie en el campo, en eso ha cambiado mucho. Y luego que los laterales están subiendo mucho más, sobre todo Tequio y Coyante, que es el futbolista de más calidad de ellos, que desborda eléctrico, tiene desparpajos, tiene descaros y tiene gol. Y Natalio también tiene gol. Entonces, este equipo, vuelvo a repetir, nos puede dolar la cabeza si nosotros no salimos por intensidad y no salimos competitivos. Pues esta es la radiografía que le hace el profesor Cedano al rival. Vamos a ver si el técnico del Córdoba, Carrión, opina lo mismo que el profesor. Así hablaba del rival. Ya te digo, para mí ha mejorado. Se han juntado dos líneas de cuatro con dos puntas que van bien al espacio, con dos extremos muy rápidos que esperan el error del rival para poder salir, con mucha velocidad y con gente de talento. Y luego defensivamente a mejorar es un equipo intenso, es un equipo que a través de eso ha mejorado mucho y intentaremos hacerles daño, porque a todos los equipos del mundo se les puede hacer daño. Para mí han mejorado. Han puesto en defensa dos líneas de cuatro y luego salen muy rápido y no complican mucho en elaboración, pero sí que tienen gente buena. Tienen a Jona, tienen a Natalio, tienen a Luis Fernández, que lo han firmado hace poco. Luego en banda tienen gente rapidísima como Vicente o Collantes o Cedric, que puede estar ahí también. Medio campo consistente, la defensa son rápidos, un equipo que está bien y se está notando el trabajo de Francisco, que es un muy buen entrenador y han mejorado. Yo creo que no será un partido fácil, pero sí que creo que es un equipo que se le puede hacer daño como todos y es lo que hemos trabajado durante toda la semana en cómo hacerles daño. Un partido grave, no es una final porque son tres puntos, pero bueno, un partido importante que hay que sacar adelante y ganar sí o sí. Sí, la verdad que fue un partido que también teníamos controlado ese día, fue un gol desafortunado, pero bueno, yo creo que al final, en el último minuto metimos el gol, fue un empate, fuera de casa siempre es bueno puntuar, pero bueno, yo creo que ahora han cambiado las cosas, tenemos que llevar tres puntos y no queda otra. También Antoñito ha hablado del rival, el profesor, Lucas Murcia, un equipo de bajo presupuesto, que está en la zona baja, si no se le gana a este equipo en casa, ¿el equipo ya puede decir que está hecho para no defender? El equipo, se le gane o no se le gane, en estos momentos está hecho para no descender. Si se firma un futbolista importante arriba, bien sea una media punta goleadora o una punta goleadora, y un central, podemos cambiar. Pero de momento, con los dos fichajes que se han hecho, se va a ganar en ataque por banda izquierda con el chaval este argentino, y se va a ganar en calidad en la zona de máquinas con Javilara. Con Javilara. Vamos a pulsar la opinión de nuestro compañero José Antonio, de Deporte Córdobes, que como todos los viernes, nos hace su previa 2.0. Muy buenas, Rafa, profesor. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la previa, de lo que va a ser el vital partido para el Córdoba Club de Fútbol del domingo a las 4 de la tarde contra el Lucán de Murcia. La verdad es que hemos llegado a una situación que, dijéramos, que nadie esperaba, que nadie deseaba. No me gusta hablar de final, cuando queda prácticamente menos un partido, toda la segunda vuelta por delante, pero la situación del Córdoba Club de Fútbol hace de que el domingo sea un partido vital. El Lucán de Murcia, con su victoria ante el Zaragoza y nuestra derrota de esta pasada semana ante el Ife, se ha puesto a tres puntos nuestra, es decir, que si no ganase en el Arcángel, nos adelantaría por diferencia de goles, ya que allí nosotros empatamos la primera vuelta a uno. Es un partido importantísimo por encima de clasificación, que también por el tema de moral. El Córdoba, en lo que va del 2017, todavía no ha ganado ningún partido. En casa no gana desde el 24 de septiembre del año pasado en Liga. Y ahora mismo vamos a dejarnos de pensar un poco en playa y en ascenso, hay que salir de ahí como sea, y si se empiezan a ganar partidos, pues ya se verá hasta dónde se puede llegar. Pero ganar el partido, distanciar a Lucán por seis puntos de diferencia, más gola baraje, dejaríamos a un rival, dijéramos, de la zona de abajo bastante distanciado, y ya se pensaría en el siguiente ante el Lugo. Pero sobre todo, que el equipo juegue tranquilo, que sobre todo aquí en casa, no sé si es porque la gente empieza a pitar pronto, pues tiene un nervio sí muy importante. El cómo va a ir el partido, hay que tener cuidado con los atacantes de Lucán, porque son muy rápidos, tanto Collantes como Natalio, que es conocido porque estuvo aquí en el Córdoba, y ellos me imagino que nos van a dar el balón a nosotros, porque es la forma que más daño le están haciendo al Córdoba, es lo que hizo el Tenerife la semana pasada. No dan el balón, parece que el partido lo estás dominando tú, pero en cualquier contra, y como siempre está pasando últimamente, tenemos nuestros dos o tres errores defensivos que nos están costando ocasiones claras de gol para el rival. Entonces hay que tener mucho cuidado con las contras, a lo mejor incluso habría que variar un poco el esquema de juego, porque a lo mejor el equipo no está para jugar a lo que Carrion quiere que juegue, a no ser que vengan jugadores para jugar a ellos. Respecto a la alineación, puede ser que Javi Lara entre como titular el domingo, el lateral complicado, porque todavía no prácticamente ni ha entrenado con el Córdoba en lo que va de semana, por lo tanto no creo que entre en convocatoria, y partido, como he dicho, absolutamente vital para sacar los tres puntos, alejarnos un poquito de la zona de abajo, y sobre todo respirar y coger algo de moral. Muchas gracias. Pues con la previa de José Antonio, ahora el paso a la publicidad, posteriormente nos metemos de lleno en ver cómo tiene que jugar el Córdoba, si va a ser ya titular Javilara o debe ser titular Javilara, nada, todo después de la publicidad.